En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en Pandora siendo un guerrero Navi. Tendré que fabricar las armas más poderosas y domesticar a las bestias más salvajes para proteger a mi tribu y vencer a los humanos. Bullayos, bienvenidos de vuelta a Pandora. En el día de hoy vamos a estar cazando un montón de animales, vamos a intentar subir de nivel para poder continuar la historia y también me gustaría poder farmear algunos objetos, sobre todo comida y palos para hacer flechas e intentar mejorar las armas que tenemos para estar mamadísimos. Como ya sabréis, el otro día conseguimos llegar hasta esta zona que son las llanuras altas. Es una zona en la cual hay un montón de viento, de hecho hay corrientes que podemos utilizar por aquí para ir con nuestro gran a toda leche, con nuestro muyallocóptero, pero en vez de cazar por aquí primero vamos a intentar cazar cosas por el bosque Kinglor, que es el bosque que está por allí abajo de donde venimos y donde ya hemos derrotado unos cuantos campamentos de la RDA. Si os fijáis, por aquí hay un montón de panteras que incluso saltan, también hay un montón de bichos que parecen espinosaurios, incluso estas flores que lo que hacen es literalmente pintarme de rosa. Ahora ya no soy un pitufo, esquizofrénicos. Ya sabéis que podéis dejar vuestro like en el vídeo para que continuemos subiendo vídeos de Avatar y en los comentarios me podéis decir qué bichos os gustaría que cazásemos, aparte de los que cacemos hoy. Vamos a poner rumbo al bosque Kinglor y vamos a intentar hacer un viaje rápido hasta el árbol madre. Básicamente hemos viajado aquí porque por esta zona hay un montón de bichos los cuales podremos reventar y podremos farmear para construir o fabricar mejores partes de la armadura, mejores armas, incluso podremos vender para conseguir algo de suministros o de cosas. Ya sabéis que en el inventario tenemos una guía de caza en la cual aparece una especie de glosario de todos los tipos de cosas que podemos farmear e incluso de animales que hemos visto hasta el momento, que hemos inspeccionado. Me gustaría hoy intentar cazar un titanotérido, me gustaría también ir a por las panteras y me gustaría también intentar conseguir uno de estos, un titanatronador o incluso un cabeza espada, que esos están en la zona de las llanuras. Por cierto, mirad esto. Este es el primo de Rufus, mi rata gorda drogadicta. A ver, a ver, hop. ¡Hermano! Miradlo. Esta uruga peluda, alienígena, cabeza de culo. ¡Baja del árbol! ¡Imbécil! ¡Que eres un imbécil! ¿Qué hacías? Pasando la droguita de Rufus por aquí, ¿verdad? Pues ahora estás muerto. Por cierto, el otro día también conseguimos mejores armas. Ahora tenemos un arco que mete bastante más. En concreto mete 48 de daño. Nuestro arco pesado mete 50. Y también conseguimos un propulsor de lanzas que mete 92 de daño. Es bastante. Pero tampoco es que lo hayamos utilizado mucho. Y en cuanto al tema de habilidades, conseguimos la vitalidad 4. Y me interesaría intentar conseguir todo esto para tener la habilidad para levantarnos una vez nos derrotan. Y también me encantaría saber cómo pillar las habilidades de los ancestros. Porque hay una para sacar a los soldados de dentro del robot. Que es esta de aquí. Y que nos sería muy útil a la hora de hacer las misiones y los campamentos. Pero creo que me tengo que conectar una especie de flor. Una especie de árbol extraño. Hay uno cerca de nuestra base. En las alturas. Pero bueno, creo que voy a pillar a Alicrán. A Mujayocóptero. Y nos vamos a ir volando. Para ver si podemos encontrar algunas bestias que cazar. En concreto somos ahora mismo nivel 6. Y nos recomiendan ser nivel 10. Para hacer las misiones. Para continuar con la historia. Así que vamos a tener que hacer bastantes cositas en el día de hoy. Vamos a ir por esta zona. A ver si podemos ver algún bichito. Aquí tenemos un bufilope. Que estos sí que los hemos matado anteriormente. Pero también nos viene muy bien. A ver si podemos hacer una caza limpia. Que es pillar el arco pesado. Tirarle al corazón. Y matarlo de uno. Vale, lo hemos conseguido. Creo que he tenido un compañero por aquí. Pero se ha debido de asustar. No sé cuánto nivel conseguimos por cada caza limpia. Estaría muy bien saberlo. Te veo amigo. Muchas gracias por tus riñones. Me los voy a llevar para vender en el mercado negro de Rufus. Esperad. Aquí también hay un montón de perritos. Que los perritos no son una gran amenaza. Y no creo que nos den mucho nivel. Pero bueno. Vamos a necesitar bastantes niveles hoy. Así que cualquier cosa que veamos. La vamos a matar. Hoy la misión es quitarle a Pandora más de lo que nos da. Para establecer un desequilibrio. Y que me caiga un rempálago encima. Y me parta a la mitad. ¡Cuidado! Si es que soy estúpido. Si es que siempre me pasa lo mismo hermano. Si es que siempre me choco con los huevos explosivos. Tío. En la zona del pantano. Que debe de estar por aquí abajo. También había un montón de bichitos. Un montón de animales que deberíamos conseguir. Y tenemos que buscar palos. Porque ahora mismo tenemos 12. Pero hoy vamos a gastar un montón de flechas cazando. Y en caso de que nos encontremos también un campamento de humanos. Vamos a ir a destrozarlos. Uy. Por aquí abajo tiene pinta de que podemos encontrar cosas muy guapas para cazar. Vamos a bajar poquito a poco. Por aquí. Pegaditos a la pared. A Leon Hop. Y vamos a activar nuestros sentidos. Navi. Para ver si podemos detectar algún rastro. ¿Esto qué es? Creo que es un hexápodo. Bien, boyayos. Agachémonos. Que no nos vea. No sé si puedo hacer una caza limpia con este bicho. Creo que sí. Voy a acercarme lo justo. Se está dando cuenta de que estoy cerca. Pero necesito encontrar un buen sitio para dispararle al corazón. Te tengo, pedazo de tetudo. Vale, caza limpia, ¿no? Madre mía, hermano. Somos buenísimos. ¿Qué pasó, pequeño sapo de tetudo? Ahora es riñón de mercado negro. Eso es lo que eres. Y así también conseguimos comida que vamos un poquito cortos, la verdad. Y hemos hecho cero recetas. Quiero convertirme en un buen chef también en este juego. Esto de aquí creo que es seta que podemos combinar con un huevo para hacer una comida bastante insana. Así que nos la vamos a llevar. ¡Muyallocóptero! Vamos para arriba que aquí no hay ningún titanotérido. Y yo quiero matar algo interesante. Vamos, tetudo. Nos vamos de caza. Tendremos que olfatear. Tendremos que pensar como ellos, muyallos. Tenemos que convertirnos en nuestras presas. Cuidado que allí arriba hay helicópteros de la RDA, ¿eh? Eso nos revientan. Vamos a intentar volar cerquita del suelo para que no se nos pierda nada. Es que en esta zona, en la zona del bosque, es mucho más complicado encontrar a los animales de lo que lo es en la zona de las llanuras. Que al final no hay tanta maleza y los animales no se pueden esconder tanto. Esperad, aquí hay unos bichos muy raros. Voy a bajarme. Estaban por aquí, creo. Sí. Ahí hay perros, pero aquí había unos bichos como con caparazón. Eran como una especie de tortugas. Fijo que se están pegando con los perros. Vamos a verlo. Sí, se están pegando los perros con las tortugas. ¡Las tortugas son mías! ¡Madre, que te parió! Dios, está chetada, ¿eh? Cuidado la tortuga esta. Me cago en tu... ¡Asoma la cabeza! Son, es verdad, triceratos tortugosos. ¡Que te mueras! ¡Que vengas aquí, hermano! Vale. Eh, caza más o menos limpia. Nos llevamos el caparazón. Se vende a 30 porros tech. ¿Y esto de aquí qué es? Setas moteadas. Una seta fuerte, pero también muy flexible. Sirve de trampolín. ¡Ah! Vale, vale. Tengo que saltar justo cuando caigo. Vale. Hago mortal. Mira, mira, mira. ¡Eh, que hay un montón de ellas! ¡Qué guapo, tío! Imaginaos que esto existiese de verdad, tío. Yo me cago encima. Mirad. Más triceratos conchudos. A ver si podemos hacer una caza limpia. Ah, no tengo flechas pesadas. Pues las fabricamos. Aquí está. Es rápido el cabeza de culo, ¿eh? Mira, mira, mira cómo viene a atacarnos. ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¿Y que estaba aquí? ¿Que habíamos matado? ¿No estaba muerto? ¡Hermano! ¡A la mierda! Dame tus riñones. Sí. Nos vamos a conseguir un poco de dinero con esto. ¡Muyallocotero, ven! Quiero encontrar un maldito titanotérido. Quiero encontrar bichos gordos que cazar. ¿Dónde está, muyallocotero? ¿Pero por qué siempre aparcas lejos de mí? ¿Eres tonto o qué? Tontísimo. Eh, que brilla por la noche y todo el muyallocotero. Vale, muyallos, vamos a parar aquí. Veo animales gorditos. Se escapan. ¡Oh! ¡Mierda! Están los titanotéridos aquí. ¡Uh! ¡Nos han visto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me piro, me piro! Cuidado, hermano, eh. Que nos vieron. ¡Vienen a por mí! ¿Vienen a por mí? Yo creo que sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí viene, sí viene, sí viene! ¡Me cago en...! Me van a reventar, me van a reventar. Vale. Si nos ponemos desde aquí arriba... En realidad los podemos reventar fácil, ¿no? A Dios, ¿a dónde se están yendo? Vale, callaos un momento, que estoy cazando. Que me vais a espantar a las personas. ¡Que te calles! ¡Que te calles! Se van, se van, se van. Hay que seguirlos, eh. No podemos perder el rastro, tío. Vamos. Vale, veo a uno de ellos. Lo ideal sería atacarles desde un punto más elevado. Vale, veo su corazón. ¿Le he dado? No sé si le he dado, tío. No podemos perder su rastro, ¿eh, Moyayos? Yo hoy mato un titanotérido. Cuidado. Que ahí está uno parado. Vale. ¡Mierda! Ha debido sentir mi presencia. ¡Os quiero a todos calladitos! Pero por favor, ¿podéis parar quietos? ¡Le he dado! Se va a liar, eh. ¡Se lía, se lía! ¡Uf! Eso le ha tenido que doler. Hermano, no tengo más flechas. ¿Y si le tiro flechas normales? ¿Cómo lo veis? No le llego. ¿Vale? Es que tienen coraza. ¡Ojo! Se puede venir, eh. Se puede venir. Liadón, ¿no? Liadita. No dejemos que se escapen. Me van a reventar la cara. Me van a reventar. ¡Me revienta la cara! Hay que seguir a ese. Ese está tocado. Ni te me acerques, loco. Que no te me acerques. Que viene, que viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Viene otro! Esquivo, esquivo, esquivo. ¡Sube, sube! ¡Dios! ¡Al límite, hermano! ¿Qué pasa? Que aquí no puedes subir, ¿verdad, tetudo? Claro que no puedes, porque eres un culo gordo. Y no te vas a escapar del tetudo esquizofrénico. ¡Me escuchaste! ¡No te vas a escapar de mí! Vamos, muñeños. ¡Ale, hop! Me he partido el tobillo otra vez. Igual me cargo a los tres. Y los pongo de trofeo en el sótano. Y también para que comáis un poquito. Que os viene bien. Estáis desnutridos en el sótano. Ese es el que tiene menos vida, ¿verdad? Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Eso le ha dolido, loco. ¡Tetita de rugos! ¡Corre! ¡Oh, Dios! Me acaban de reventar la cabeza. ¡Sube! Lo tengo muy ahí. Lo tengo. Lo tengo. No le demos en la coraza. Hay que darle en el culo. ¡Vamos! Antes de que se escape. No se puede escapar. ¡Lo remato de un puño! ¡Oh! Y mira cómo corren los otros tetudos. ¡Nuestro primer titanotérido! Calidad exquisita. Hermanos, que tenemos el inventario lleno de mierda. Y hay cosas que no nos caben. Estas cosas son muy interesantes. La talega de materiales de fabricación está llena. ¿Cómo la mejoro? A ver, vamos a tirar cosas que tengamos en la talega. Voy a tirar esto de aquí, que es un alga. Soltar. Y voy a tirar esto, que son unos cubrebrazos. Y esto de aquí nos lo podemos llevar. Perfecto. ¿Esto no cabe? ¿Qué pasa? ¿Que ocupa más espacio o qué? A ver, pues tiro otra cosa. Leche de zafru fresca. Vale, vamos a comer un poco para que nos quepa en el inventario. Porque si no, no nos va a caber ni de coña. Me voy a comer comida de esta de astronauta. Vale, perfecto. Y ahora podemos pillar ya esto. Cuero grueso de cabeza de martillo. Perfecto. Esto nos servirá para hacernos armaduras más tochas. Pero tenemos que ir a por diseños a los diferentes comerciantes. Intentamos cargarnos al otro de los titanotéridos que estaba un poquito tocado. Y dejamos tan solo a uno vivo. Para que se quede solito toda su vida. Le voy a atravesar el corazón con la lanza. Y no quiero fotos. Ni lloriqueos. ¿Qué pasa? Que este no tiene corazón. No se lo detecto. Vale, muy a ellos. Lo tengo a tiro. Ahora. ¡Buf! Lo que le acabamos de quitar, chaval. ¿Otro? Está casi muerto. Me cago en las tetas de Rufus. Es nuestro. No es una caza impecable. Pero son buenos riñones para vender. Carne exquisita. Y esto no lo vamos a poder pillar, ¿verdad? Voy a tirar este diente de exápodo. Que no lo quiero para nada. Y tengo un montón de garras de perros, tío. Tenemos un montón de garras de los perros que hemos matado, tío. Por cierto, tenemos que ir a cazar a las llanuras porque estoy viendo que aquí en la talega, en materiales de fabricación, tenemos un hueso de titán atronador que tiene 124 de daño. Y con esto podemos hacer armas o podemos hacer armadura muy, pero que muy tocha. Así que vamos a viajar hasta allí ahora mismo, después de haber matado a estos tetudos. Me gusta. Lo tenía muy pendiente lo de estos bichos. Quería matarlos desde hace días. Me gusta el tema de la caza en este juego. Está muy bien implementado. Voy a ir a cóptero. Ven aquí. Que bajes. Baja ya. Deja de dar vueltas. Siempre aparcas a tomar por culo. Te voy a pegar un puñetazo. Que no me puedes ayudar en nada tú. Déjame. Que no me acerco a ti. Vale, muchachos. Vamos a poner rumbo a las llanuras altas. Más o menos por esta zona estaría bien. Oye, muchachos. Clicóptero tiene hambre. ¿Qué quieres? Bueno, carne grasa de cabeza de martillo. No, no te flipes. Que esto es muy exquisito para ti. Te voy a dar carne grasa de escarabajo reptante. Espero que te guste. Nos vamos a las llanuras. A por los espinosaurios estos extraños. Que lanzan como aire, tío. Tiene un ataque que es lanzar aire. Y parece que tampoco son muy agresivos, ¿sabes? Parece que no nos pueden reventar muy fácil. Esperad que estos cabezas de martillo nos interesan también. Estos de por aquí. Además son bastantes. Vamos a coger los paritroques. Y vamos a intentar atacarles a su punto débil. Que es en la vejiga. Bueno, oye. Oye. Pero ¿por qué se van así de rápido? ¿Pero quiénes os creéis? Cago en tu tía. Vale, eso le ha dolido. ¡Esperadme! Vale, lo veo. ¡Shh! ¡Quieto! ¡Cata! Buenísima. ¿Otra? Eso le ha dolido. Vamos a tener que tirarle lanza, ¿eh? Con la lanza le quitamos un montón más. ¿Lo tengo a tiro? Vale, le he dado. ¡Le está atacando una pantera! ¡Me ataca la pantera! ¡Me ataca la pantera! ¡Mierda! Estas también atacan en manada, ¿eh? Somos su próxima presa. No, no. Tiene que ser mía la caza, ¿eh? Vale. Es nuestro. ¡Shh! Te veo. Camina libre. ¿Dónde está la pantera? ¡Ah! ¡Me comen! ¡Me comen! ¡Pantera tetuda esquizofrénica! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Casi me pilla, ¿eh? Vaya chimpos que meten. Eso le ha dolido. ¡Ja, ja! Te ha dolido, ¿eh? No te vas a escapar tan fácil de mí. Cuidado. ¡Ah! ¿Vale? ¡Le mete un patrón! ¡Vamos! Es que planean, tío. Son como las ardillas voladoras estas, ¿sabes? No te vas a ningún sitio, amiga. Quieta. Vale. Una muerta. Faltas tú. Te veo entre la maleza. ¿A dónde te crees que vas? Mírala corriendo. ¿Dónde te has ido? Pulmón de pantera. No fotos. Soy el mejor cazador furtivo. Nadie puede enterarse. ¿Qué pasó, pequeño estúpido? Tonto, que eres tonto. Vamos a seguir subiendo. Quiero encontrar un titán atronador. ¡Vamos! Vais a flipar cuando lo veáis. Es una cosa espectacular. Uy, aquí hay movida, ¿eh? Aquí hay movidita con los humanos. Aquí puede haber suministros, en realidad. ¿Nos metemos? ¿Nos metemos a pegarnos o qué? Yo me metería. Voy a hacer 40 flechas. Que podemos hacer 40. Perfecto. Vale, molleyo cautero. Vamos allá. Primero por este humano. ¿Fuera? Uy, el robot este. El robot este. Cuidado, el robot hay que reventarle el cristalete. Que se lo podríamos reventar con el fusil de asalto. Cuidado. Y ese bicho. ¡Hermano! ¡Mierda! Me han tirado. Me ha tirado el bicho. Pero si te estoy ayudando. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué coño? ¿Es un bicho de los humanos? Parece que sí. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Tenían un pinche perro de ellos? ¿Controlado por ellos? ¿Dónde está el robot? ¿No está? Han muerto. Vale. Pues vamos a pillar suministro por aquí. Hombre, una caja grande por aquí, chaval. Brazalete de guerrilla. Modificador de guardabrazos. Que tenemos que poner el modificador también a las piezas del armador que llevamos. Y esas son cosas que se pueden conseguir aquí o se pueden comprar. Madre mía. Aquí se ha liado, pero bien, la verdad. Voy al coptero. Aquí estás. Sigamos nuestro camino. Aprovechamos esta corriente que hay aquí. Venga. Dale. Vamos allá. Ok. Let's go. Cogiendo el carril rápido, cabezas de culo. Y otra corriente tetuda. Vamos, muyallos. Que nos los quitan de las manos. Entramos en la corriente. Catarata arriba. Ok. Let's go. Vamos a por ti, atronador. Prepárate, cabeza de pincho. ¡Ey! Esperad un momento. Shh. Mierda. He espantado a los caballos. Quiero uno de esos. Quieto, Juan. Quieto. No te preocupes. Ni te muevas. No te muevas tan solo un poco, Juan. Quédate quietecito. Vale. Muy bien, pequeño Juan. Muy bien. Tenemos de nuevo a Juan. Vamos, muyallos. Vamos a buscar el atronador. Ok. Let's go. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso de Juan? ¿Estás celoso? Estás celosito. Qué tonto. Vamos, Juancito. ¡Ale hop! Juan. Déjame por aquí. Vamos a atacar a esos cabezas de melón. Suéltame, pero no te muevas de aquí. No quiero que te vayas de marcha. ¿Entendido? ¿Me estás entendiendo? Vamos a agacharnos, muñeños. Si nos vamos a acercar lentamente. Bueno, un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar a la vida. Pero tenemos que ir agachados cuando lleguemos allí. Tranquilos, amigos. El cazador furtivo. Esquizofrénico. Capitán burbuja. Se aproxima al maldito espinoso. Tetudo. Esta es la planta que escupe, ¿no? Ya me tocaría a los huevos ser esta planta, ¿eh? Imaginaos ser esta planta. Qué triste. Vale, cargamos la lanza. Eso le ha dolido, creo. Vale, están bastante chetaos. Tiran aire, pero no son muy peligrosos, ¿sabes? Aparte de tirar aire, creo que no hacen nada más, la verdad. Pero están muy protegidos. Tienen una coraza muy fuerte. Sí que deberíamos darle en los puntos débiles o en las piernas. Si ataco con un fusil de asalto o con armas que no sean armas navi, perdemos la calidad de los objetos que recibamos. Creo que este se está acercando mucho, ¿eh? Sí, que no te acerques. ¡Dios! La que me acaba de meter, hermano. La que me acaba de meter en un momento, ¿eh? Que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene. ¡Juan, ayúdame! ¡Planta que escupe, ayúdame! Me sigue, ¿no? Me sigue, me sigue, me sigue. ¿Dónde me meto? ¿Me subo al árbol? Me subo a aquel árbol, ¿eh? Que me va a meter, ¿eh? Que me mete. Que me mete. Bueno, mientras la llevemos a nuestro terreno, todo piola, ¿no? Mira cómo me sigue, Juan. Grande ese Juan. Lento, 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 tetudo. Está complicado cazar a este, ¿eh? Me gusta. ¿Y si me acerco y le meto un tremendo palazo en la cabeza? Está soplando, está soplando. Eso es que está cabreado. Hermanos, ¿se escuchan armas? ¿Qué coño hace un robot aquí? ¡Oye! ¡Que esta es mi caza! ¡Yo soy el furtivo que se merece esto! ¿Pero qué haces? ¡Aquí el único furtivo que puede cazar soy yo! ¿Qué está haciendo este bicho? La madre que lo parió. Ahí te quedaste tú. Bueno, por lo menos le quito vida. ¡Viene otro! Me curo, me curo. ¡Adiós! Oye, atornador. Estaría muy bien tu ayuda ahora mismo, la verdad. Cuidado. Dejo que les quite vida. Es que me está estropeando la calidad de los... Estúpidos. Viene ahora por mí ahora, ¿eh? Va a tirar aire. Me ha quitado vida el aire. Yo pensaba que no quitaban vida. Y nos quedan seis palos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eso es. A las piernas. Ese tiene mucha vida. Pero ese está bastante fastidiado, ¿eh? Mierda, una pantera de los humanos. ¿Vale? Me lo cargo, ¿eh? Me lo cargo a este. Tú, la pantera me está tocando... ¡No! ¡Se lo ha cargado la pantera! Pero eres estúpida. ¿Eres tonto o qué? Madre que te repario. Estúpida. No, muyallos. No ha sido una caza limpia. La han mancillado. Miraré más de cerca. Estropeado. Juan, deja la mierda esta. Y déjame montar encima. Vamos. Rápido, tetudo. Que matan a... Mierdas. Este es mío. Este es mío. Alejaos de él. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. ¿Buena? Eso es. Dime, por favor, que si lo cazo así no se estropea. Lo siento, amigo. Lo siento mucho. Está caído. Ha caído, muyallos. Creo que es nuestro. ¿Estropeado? ¿Está estropeado? Por culpa del robot. ¡Malditos humanos! Habéis ido vosotros. ¿Quién miró con el robot? ¿Quién sacó el robot del sótano? Habéis ido vosotros. Me habéis estropeado la caza. Me siguen a panteras, eh. Me siguen a panteras. Aquí hay otro. Vale. Este tiene que ser nuestro sí o sí. ¡Ah! ¡Oye! ¡Pantera de mierda! Que me atacan las panteras. Pero bueno, pero estas panteras están locas. ¡No! ¡Me he quedado pillado en el árbol! ¿Qué ha pasado? ¡No! Ha matado a Juan. ¿Ha matado a Juan? Juan, no. Juan, Juan está aquí. Juan está vivo. ¡Vamos, Juan! ¡Alejémonos! ¡Vamos! Dios, casi lo matan a Juan, eh. No os saqué fotos de esto, por Dios. Chat. Que me echan de la tribu. Que no me van a querer en el clan más. Eso es. Mierda. No me ha dado. Gozo. ¡Pum! Te tengo, te tengo, te tengo. Tengo que sacar las lanzas. ¿Buena? ¿Otra? ¡Ostras! No tengo da pofita para curarme. No tengo da pofita para curarme. Como no me escape rápido, estoy muerto. No habrá da pofita cerca, ¿verdad? Sería increíble. Aquí hay más palos. Uf, uf, uf. Vi mi muerte muy cerca, eh, amigos. Se me han acabado las flechas, tío. De las pesadas. No, no vayas hacia ahí. No vayas hacia allí. No vayas hacia allí, amigo. No, que están los robots. No. No. Me van a estropear la caza. Se está desangrando, muyallos. Hay que acabar ya con su sufrimiento. Acabemos con el sufrimiento de este pobre bicho. Cae, amigo. Cae de una vez, por favor. Cae de una vez. No sufras más. No sufras más, te tudo. Que no sufres, te digo. Que te mueras. Vale, muyallos. Lo hemos conseguido. Tenemos los materiales. No, esto es un palo. No son los materiales de bicho, hermano. Yo quiero los materiales. Gracias por estos dones. Muchas gracias. Hermano, goz, esto, ¿no? Hemos conseguido piel exquisita. O sea, carne exquisita. No, pero nos hace falta liberar espacio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas más nos tienes que dar? ¡Ostras! Vale. Tenemos que liberar espacio en la talega. Y vamos a liberar esto de aquí. Perfecto. Cogemos todo. Que es hueso de titán atronador y cuero de titán atronador exquisito. Y 136 de eso, ¿eh? ¡Wow! Vamos hasta el poblado, tío. Voy a llamar a mi crán porque literalmente no veo a Juan, mi caballo. ¿Dónde he dejado yo a Juan, mi caballo? Bueno, y también... Eres tú, Juan. Digo que es Juan. ¡Se lo han cargado! ¡No! Pagaréis por esto. Habéis sido vosotros. Lo sé. Sé que habéis sido vosotros. Y no os voy a perdonar. Dos meses sin comer. Por matar a Juan. Y no vais a comeros a Juan. ¡Muyallocóptero! Ven hasta aquí. Ven. Que bajes, hermanos. Siempre es que me haces. Tío, es que... Te juro que al final te meto una paliza, tío. Vamos. Hasta el poblado. Que en teoría debe de estar por aquí, ¿verdad? Es aquí. Viaje rápido. Vale, estamos en el círculo. Que es el poblado de esta gente. Necesito a alguien que me venda diseños. ¿Tú vendes cosas? Hablar. Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¡Ostras! Arco pesado venenoso de Solali. Hasta 166 de daño. Me gusta. Y necesitamos junco y cualquier raíz suprema. Y también tenemos propulsor de lanzas de Solali. Hasta 265 de daño. Cualquier hueso, calidad suprema. Y cualquier junco, calidad buena. Vale. Vamos a pillarle los diseños a estos. Aunque no podemos hacer ninguno. En este necesitaríamos conseguir un junco. Que no sé dónde se pueden conseguir. Igual por el río. Por aquí cerca. Y vendes cosas que la verdad son una mierda. Eh... Solali. Solali, lo que me vendes es una mierda. Bueno. Espera. Estos modificadores pueden estar muy bien. Esto lo que nos da es que recuperas un venta de energía cuando causas efecto de estado a un enemigo. Y este 13% de daño de animales. Voy a pillar esto. Y... Eh... Puñadora de oportunista. Efecto de aflicción. 25% de daño. Si el objetivo tiene un efecto de estado. Lo voy a pillar porque no hay otra empuñadura. Mierda. Se me ha gastado el favor de clanes. No me lo tendría que haber gastado en eso. Me cago en las tetas de Rufus. Cabalga bien, grero. Cállate la boca. Que me acabas de estafar. Acaso no quieres ser amigo. Solali de los huevos. Eh, esta es vende cosas. A ver. Recibir que das. Uh, cositas de armadura. Diadema Acru. Vale. Vamos a pillarlo. Guardabazos Acru. Que los podríamos hacer. Coraza Acru. Y tobelleras Acru. Que también se podrían hacer. ¿Hay algún banco de fabricación por aquí? Como nuestras cometas.